Divino Jesús crucificado y Señor nuestro del milagro, el pueblo de Salta, hoy postrado en tu presencia, viene a renovar los votos de sus mayores cuando acudiera a ti, encontrando remedio en su aflicción. Si, ante esa cruz que nos enviaste a través de los mares para ser nuestro escudo y defensa, juramos lo que juraron nuestros padres, teneros siempre por Padre, Abogado y Patrono, y reconocer tu real soberanía sobre todos los pueblos y especialmente sobre el nuestro. Confesamos que eres el camino, la verdad y la vida, así de los individuos como de las familias, pueblos y naciones, que lejos de ti y de los esplendores de tu cruz solo se encuentran engaños y amarguras. Hacemos nuestro el pacto de fidelidad celebrado por nuestros antepasados, prometiendo que tú, dulce Jesús, serás siempre nuestro y que nosotros seremos siempre tuyos. Dios, extiéndanse nuestros brazos sobre este pueblo y la nación argentina para protegernos y defendernos, y haz que las verdades de nuestra fe y enseñanzas de la Iglesia sean siempre el norte de nuestras acciones y el fundamento incomovible de nuestras instituciones. Señor del milagro, salva y bendice nuestro pueblo. Amén. Señor del milagro, ten piedad de nosotros. Virgen Inmaculada, Madre y Señora Nuestra del Milagro, el pueblo de Salta postrado a tus pies quiere reconocer y renovar los votos de sus padres al curar tu patronato y ponerse bajo tu protección. Sí, en presencia del cielo y de la tierra hacemos nuestro el voto que en septiembre de 1692 hiciera este pueblo de celebrar los días en que te manifestaste su especial protectora y juramos tenerte siempre por madre y abogada nuestra. Y tú, Señora, dígnate bendecir y proteger este pueblo mirándolo como heredad tuya para que sea siempre fiel a la fe, a las enseñanzas de la Iglesia y a los compromisos contraídos. Nuestra Señora del Milagro, ruega por nosotros. Amén. Santísima Madre del Milagro, ruega por nosotros. Nos preparamos ahora para recibir la bendición.